El sabor rico Salvadoriña de hongos negros del canela Eres la rosa de la América Central Salvadoriña de hongos negros del canela Eres la rosa de la América Central Son tus labios capullos de primavera Rojo en sentido cual la piedra de coral Son tus labios capullos de primavera Rojo en sentido cual la piedra de coral Aleiré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Aleiré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Salvadoriña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoriña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Y con más poder, los hermanos Flores Salvadoreña con tu pelo y tu mirar Me refleja la belleza del oriente Salvadoreña con tu pelo y tu mirar Me refleja la belleza del oriente Cuando te miro te me haces recordar A la Catalina que en oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo Porque tu eres la pureza del oriente Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Atacando pura candela Música Música Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Música Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Música Carmen, Carmen Carmen, pero me queda tu retrato Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno 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 Música Vengo a decirte que me voy Música Y ya más nunca me volverás a ver Música Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Música La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Música Sal y agua nuestro idilio se volvió Música Sal y agua nuestro idilio se volvió Música Vengo a decirte que me voy Música Y ya más nunca me volverás a ver Música Si te casas algún día Mándame una invitación Música Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Música Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Música Sal y agua nuestro idilio se volvió Música Sal y agua nuestro idilio se volvió Música Música No, 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 no Música Música Color de llanto que refleja tu mirar Música Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Y recuerdo llevarás Porque te amo Música No me digas que no, no, no Lo niegues mi amor Aunque te entregues a él En mí pensarás Ajá No me digas que no, no Me niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo Llevas ya Algo de mí Música Oh, algo de mí Música Música No, 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 no Música Música Color de llanto que refleja tu mirar Música Aunque estés lejos Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Música Mi recuerdo llevarás Música Música Porque te amo Música Música No me digas que no, 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 no Me niegues mi amor Aunque te entregues a él Música 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 Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luz en mala patorría Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provoca, nos incita Nos arranca, me suspiro Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Música Música Pero que rico bailas Y que tacones Música Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luz en mala patorría Cuando se ponen vestidos Música Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provoca, nos incita Nos arranca, me suspiro Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Música La compañera de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Y tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otra ocupa mi lugar Otra Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Otra ocupa mi lugar Otra Calmará tu fe Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Música Quiero oír Quiero llorar Quedarme aquí Echarme a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Mire despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otra Tu familia Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Con la señora Romperlo Romperlo Música Quisiera llorar y gritar porque todo, todo lo perdí Otra culpa de lugar Yo voy a romper tus recuerdos y así poderte olvidar Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Y la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Y seguiré esperándote con la sonora dinamita Chau, 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 chau Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Vete ya de mí Linda muchachita Te burlaste con mi amor Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Vete ya de mí Vete ya de mí Vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Vete ya de mí Linda muchachita Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Morena Morena ¿Cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh Pachete que me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te darás una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu cucu Sabrosa tu cucu Qué lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu Cucu En tepito Y en el peñón de los baños Con el cucu De la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Música Ahí en Laredo hay una flor Ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama Esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Flor María te quiero Flor María te adoro Flor María te quiero Flor María te adoro Música Allá en Laredo hay una flor Ella es la que adorna el pueblo Allá en Laredo hay una flor Ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón Por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama Esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita Me hace sufrir el alma Flor María te quiero Flor María te adoro Flor María te quiero Flor María te adoro Música Y esto va para todas las ruedas Con sabor, con sabor Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, 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 estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye mi lente piropos Por donde quiera que va Pones en su caminado Y su pelear de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Exclaman emocionados Ay que mango tan sabroso Esa mujer si está buena Estás, 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 estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, 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 estás bien buena Estás, 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 estás re buena Y esto va para Poncho Medina En la ciudad americana A gozar Y esto para todas las ruedas Dan entrego Y Jenny Opa Uy Bosa Estás, 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 estás bien buena Estás, 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 estás re buena Estás, 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 estás bien buena Estás, 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 estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye mi lente piropos Por donde quiera que va Pones en su caminado Y su pelear de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esa mujer emocionada Ay que mango tan sabroso Esa mujer si está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, 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 estás re buena Y eso para todas las ruedas Con su sabor Ay, ay, ay Susco Y eso para todas las ruedas Baile la cumbia muchacha, la cumbia carnavaleña Baile la cumbia muchacha, la cumbia carnavaleña Esta nadie me la tacha, a cualquiera se le enseña Esta nadie me la tacha, a cualquiera se le enseña Música Esta es la cumbia sabrosa, esa que invento landero Que bailamos en la costa, esa que invento landero Que bailamos en la costa Música Música La deladera, la Baja Mayo Los mismos Mauricio Barguil Música 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 La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas, te la pueden disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas, te la pueden disparar Música Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una asobadita, una asobadita Una asobadita, una asobadita Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Levante los brazos, levante los brazos, levante los brazos, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda Miren esta rueda Pasen dos al centro Pásenlos al centro Pásenlos al centro Deshacer la rueda Deshacer la rueda Deshacer la rueda Deshacer la rueda Hagan una cola Hagan una cola Hagan una cola Hagan una cola Muevan la cintura Muevan la cintura Muevan la cintura Agacharse todos Agacharse todos Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Paren el relajo Paren el relajo Paren el relajo Paren el relajo Aflojendo todos Aflojendo todos Aflojendo todos Aflojendo todos Hagan unYA ¡Aguarda silencio! A guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio Todos en un bien, todos en un bien, todos en un bien, a cambiar de pie Apagen las luces, apagen las luces Apagué las luces Apagué las luces ¡Enciendan las luces! Enciendan las luces Enciendan las luces Enciendan las luces ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí, con el corazón te digo Olvidemos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Lo que importa es que te amo y me amas y te amo y me amas y te amo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, 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 llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar, 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 rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura VVT negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baile como Juana la cubana Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baile como Juana la cubana Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Como quieres tú Que te quieras cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada Ten mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quieras cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada Ten mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Honorio Como amanece Que en mi vida Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Vengo rompiendo neblina Vengo rompiendo neblina Otro cambio que se aplica Y ahora más veloz Traigo sus besos presente Ya diviso lejos Ya diviso lejos y quiere rayar el sol Oye Oye el turbo silbando Y con su armonía Aquella nuestra canción Mira el píter flasheando Y aprendí las saltas Y rebaso de emoción Vengo 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 Y en las curvas sueltas Prendo el parabrisa Y no mojaré mi amor Luego Loco me contento Con mi cargamento Porque te llevo Mi amor A toda máquina Máquina A toda máquina Te llevo yo mi amor A toda máquina Máquina A toda máquina De besos con gustión A toda máquina Máquina A toda máquina Con cambios de pasión A toda máquina Máquina A toda máquina Yo voy A toda máquina Máquina A toda máquina Te llevo yo mi amor A toda máquina Máquina A toda máquina De besos con gustión A toda máquina Máquina A toda máquina Con cambios de pasión A toda máquina Máquina A toda máquina Máquina Yo voy Máquina Máquina Con un beso La traicionó Y ese hombre Nunca había querido Y por ese fue Que Juana Peña Lloró Y dicen que los años Como la nieve Fueron pasando Y ella seguía llorando Por ese amor Que nunca llegó Ay Juana Peña Ay Juana Peña Ahora me llora Ahora me llora Y no te quiero yo Era bonita pero Y ahora tú Juana Peña Juana Peña Ahora me llora Juana Peña Ahora me llora No llena el corazón Y le falta esta ilusión Juana Peña 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 Las referencias peronas Con la peña, ahora me lloran Con la peña, ahora me lloran Luna gardenia de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste Cantando, me ves Hoy llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Quiero cantarle A mi amada Mi luna plateada Luna de Xelacu Luna de Xelacu Me diste inspiración La canción que hoy Te canto regada Con llanto de mi corazón Luna de Xelacu Que supiste alumbarar En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú Mi amor Porque no eres ingrata Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xelacu Luna que me alumbó En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Música ¡Ándale! Música A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas no quieren bailar Están esperando a ser un bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Ellas les gusta como la verdad señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Llegó a la papa y a San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca he presumido que es un buen amigo Dime, te los bailes no, ya llegó, te vino Y ese bailador, tiene corazón Y se enamorado, pero de amor A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas niñas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca he presumido que es un buen amigo Dime, te los bailes, bote, ya se vino Y ese bailador tiene corazón Y ese enamorado, pero de amor Dime, te los bailes, bote, ya se vino